Hola, bienvenidos a Tutowindie. Si ha llegado hasta este vídeo es porque has descargado la aplicación Discord en Windows 10 y cada vez que inicia el PC te da bastante coraje de que se te inicie esta aplicación junto con Windows 10. Como bien sabes, todas las aplicaciones que se inician junto con el sistema operativo, lo único que hacen es ralentizar lo que sería el inicio y en el caso de estar usando un portátil lo que hace es que gaste más batería. A lo largo de este vídeo te voy a enseñar dos maneras de quitar Discord de una manera fácil y rápida. Todo ello en Windows 10. De esta manera evitarás que se inicie Discord junto con Windows 10. Lo único que tienes que hacer si quieres entrar en Discord es ir al acceso directo y lo abres. Vamos a ver los dos métodos para hacer que no arranque junto con Windows 10. El primero y el más sencillo es pulsar CTRL, ALT y suprimir. De esta manera veremos una pantalla azul que pone bloquear, cambio de usuario, cerrar sesión, cambiar una contraseña o administrador de tareas. Le daremos a administrador de tareas y se abrirá una ventana como esta en la cual podremos ver todos los procesos que están corriendo de fondo en nuestro PC. Para evitar que Discord se inicie en el inicio de Windows 10 tendremos que ir a la pestaña de inicio. Una vez que estemos en la pestaña de inicio tan solo tenemos que buscar Discord y en estado pone habilitado. Es decir, está habilitado para que arranque junto con el inicio del sistema. Le damos a botón derecho del ratón, aparecerá este pequeño menú y le damos a deshabilitar. Ahora pondrá en estado deshabilitado y esto lo que hará es que cuando reiniciemos el PC, Discord no se iniciará de manera automática junto con Windows 10. Bueno, yo lo voy a habilitar porque a mí no me molesta y ahora os voy a enseñar el segundo método que si no es casi igual de sencillo que este creo que es hasta incluso más. El siguiente método sería pulsar la combinación de teclas Windows más la tecla I y entrar en la configuración de Windows. Veremos un menú con un montón de opciones, sistema, dispositivo, teléfono, personalización, etc. Pues tendremos que entrar en aplicaciones. Una vez que estemos dentro de aplicaciones veremos aquí un menú lateral izquierdo que pone muchas cosas. Pues nos iremos a donde dice inicio. Aquí en inicio vemos las aplicaciones que se arrancan junto con el inicio. Y lo que tenemos que hacer es irnos a Discord y donde pone activado lo desactivamos. De esta manera cuando volvamos a arrancar el sistema operativo con Windows 10, pues Discord no será uno de los programas que se arrancan con él, sino simplemente en mi caso dejaré a BAS, Windows Security y estos módulos. Y ya está. No hay más. De esta manera tan sencilla podremos evitar que Discord se arranque automáticamente con el sistema operativo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!